La tregua de los pandilleros sin duda quedó mucho de que hablar hace cuatro meses, pero hoy que todo parece estar en una aparente calma comparado a lo que se vivía en el primer trimestre del año, es cuando llega el momento propicio para exigir a las autoridades de justicia y seguridad que velen por resguardar la vida de los salvadoreños. Esa es la lectura de la realidad que hace el delegado de los derechos humanos del departamento de Usulután. Es decir que vamos a estar a favor de que las cosas se resuelvan sin la violencia, como Procuraduría, esperamos que no solo que la solución no sea esa, sino que más integral, que ya no sigan saliendo más jovencitos y jovencitas incorporándose a la mar, yo creo que eso es lo más importante, ahí debemos de colaborar todos y todas y principalmente el Estado, pero esperamos que no vaya a haber un brote de violencia mayor. En este proceso de paz están los que hacen poco y dicen mucho, y se refleja en las críticas que ha recibido el ministro de Seguridad y Justicia, quien supuestamente ha ordenado que los panilleros reciban un trato diferente al interior de los centros penales, pero ese trato no ve garante de mejores condiciones, porque esas no las hay en ninguna cárcel del país, según los derechos humanos. Hemos visto algunas condiciones que posiblemente han mejorado, pero yo les voy a decir, en un penal para decir que las cosas han mejorado en nuestro país, tal vez una televisión, un ventilador, es algo que aplaca, digamos, bien, pero hay condiciones bastante infrahumanas en los centros penales que de verdad que a nadie les deseo, y especialmente los jóvenes que están viendo este programa, mejor obtenerse de las malas amistades para no caer en eso, porque en un centro penal puede haber el mejor cable, puede haber los mejores ventiladores, pero no se lo deseo a nadie, porque es una situación bien delicada la que se vive ahí. Lo que sí es del agrado de todos y que también ha recibido sus críticas, son las granjas penitenciarias, lugares que se establecen para que los internos puedan hacer producir la tierra. Eso sería bueno, porque yo creo que, y gracias por su pregunta, porque el trabajo es lo que más puede dignificar y resocializar a un ser humano, el trabajo es más importante. Muchas personas jamás se les enseñó a trabajar, jamás tal vez, porque el papá o la mamá no se preocuparon, y yo creo que es importante. El trabajo dignifica a cualquiera y sería una estupenda, digamos, no sería un gasto, sería una gran inversión en favor de nuestro país, porque las personas que están, estarían en rehabilitación de verdad. Según los datos de la Dirección General de Centros Penales, en las cárceles del país hay más de 27 mil reclusos, cuando las condiciones reales que tienen estos recintos es para 14 mil privados de libertad. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.